Mujer 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 He buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero tus besos Y tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde hablarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¡Gracias!